Dime que esto fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer una equivocación Un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho Esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada Sin mi corazón Dime yo quiero entender Que te falta mi amor Que me quieres tener Habla amor que de ti necesito saber Que te aparta de mi Solo un malentendido Entre un hombre y una mujer Dime que esto fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer una equivocación Un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho Esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada Sin mi corazón Dime yo quiero entender Que te falta mi amor Que me quieres tener Habla amor que de ti necesito saber Que te aparta de mi Solo un malentendido Entre un hombre y una mujer Entre un hombre y una mujer Dime yo quiero entender ¿Qué te falta mi amor que de ti necesito saber ¿Qué me quieres tener? Habla amor que de ti necesito saber Que te aparta de mi Solo un malentendido Entre un hombre y una mujer Que te aparta de mi